Este mensaje, Hebreos, capítulo cuatro, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día por la noche de un primero de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Es conocer más acerca de nuestro bendito Señor, y ese es nuestro propósito de reuniros aquí, es por ese propósito, y ahora y por orar por los hijos de Dios enfermos. Y en esta mañana tuvimos una bendición maravillosa proveniente de las Escrituras. Estamos tratando de tomar en cada servicio una parte de, yo estoy enseñando del libro de Hebreos, lo he estado haciendo por las últimas dos semanas, y ahora, si es la voluntad del Señor, continuaremos el miércoles por la noche, luego el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Continuaremos mientras yo esté aquí en este tiempo. No es un ayudamiento, pero es un ayudamiento, una reunión en nuestras noches regulares de servicio. Y así que estamos muy, muy contentos de tener este tiempo para encontrarnos con nuestros buenos amigos de las ciudades de alrededor, como los de las Fall Cities aquí. Y si sucediera que tuviéramos una cancelación o algo, pudiera ser que el Señor pudiera guiaros muy pronto a, tal vez pudiéramos tener unas cuantas noches, tal vez en el gimnasio o algo después de un tiempo. Si se mirara que el Señor nos guiara en esa dirección, a un lugar en donde pudiéramos reunir a nuestra gente. Y vimos a gente mientras veníamos regresándose, diciendo, no había lugar para entrar. Por supuesto, el tabernáculo es demasiado pequeño. Solo sienta a muy, muy poca gente. Y estamos tan contentos que ustedes están dispuestos a venir y sentarse en este calor para escuchar la palabra del Señor. Y nosotros estamos orando que Dios los bendiga sumamente, abundantemente y los ayude. Y ahora, en esta noche queremos, estamos empezando el capítulo cuarto. ¿Cuántos estuvieron aquí en esta mañana? Veamos sus manos. Oh, eso es maravilloso, tácticamente todos ustedes. Y estamos empezando el capítulo cuarto del libro de Hebreos. Y oh, qué libro tan maravilloso. ¿Lo están disfrutando ustedes? Y es comparando escritura con escritura. Y Pablo, antes que él pudiera alguna vez testificar de su experiencia, él primero tuvo que ir a Arabia y darse cuenta por la palabra si era la verdad. Me gusta eso. Y en la lección de esta mañana, nos dimos cuenta en la enseñanza de esta mañana que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Pablo se dio cuenta que la misma columna de fuego que dio a los hijos de Israel lo había encontrado a él en el camino a Damasco. Nos dimos cuenta que la columna de fuego que dio a los hijos de Israel en el desierto a la tierra prometida encontró a Pablo en el camino a Damasco, y se llamó a sí mismo Jesús. Luego nos dimos cuenta de la suprema verdadera Deidad de Jesucristo. Todo el libro aquí es simplemente una revelación de Jesucristo. Y él viene, nos dimos cuenta que Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros días él mismo se ha revelado a través de su hijo Jesucristo. Y el libro, desde Génesis a Apocalipsis, no es nada más que una constante, perpetua revelación del Señor Jesús. Y nos dimos cuenta que él era el que estaba en la zar sardiendo. Nos dimos cuenta que él era el que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Y nos dimos cuenta que en el Nuevo Testamento él era Dios y hombre a la vez. Y entonces cuando él dejó el Nuevo Testamento para irse al cielo, él dijo, yo vine de Dios y yo regreso a Dios. Y entonces cuando Pablo lo encontró, él estaba en la misma forma que él estaba cuando él guió a Israel. Una columna de fuego. Y Pablo lo miró directo en el rostro, no siendo convertido, y le causó tener problemas con los ojos por el resto de sus días. Él perdió su vista. Y por varios días no podía ver nada en lo absoluto. Él tuvo que ser guiado a una calle llamada Derecha. Y Dios tenía un profeta allí al que él le habló con el nombre de Ananías, quien vino por una visión y puso sus manos sobre Pablo. Y dijo, hermano Saulo, recibe tu vista. Y nos dimos cuenta después que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Señor Jesús, vino a Pedro en una forma de una luz. Y lo liberó de la prisión. Y nos dimos cuenta que ese mismo Señor Jesús, en estos días todavía está en esa columna de fuego, luz, que está guiando a su pueblo, su iglesia, haciendo la misma cosa, dando visiones. Viene y pone manos sobre la gente por visión. El Señor Jesús, quien me encontró el domingo pasado por la mañana, en la casa, y dijo, estará un hombre con cabello negro canoso. Él es griego. Su esposa es de mediana edad, y estará llorando en el altar. Algunos se les había contado, y sabían qué estaba sucediendo. Él era inválido, y el nervio del equilibrio en su cabeza estaba destruido. Él ni siquiera podía tener control de sus pies o sus brazos, y él estaba ciego. Y para probarlo, dos veces, le pedí a una señora que viniera a orar por los enfermos primero. Después me di la vuelta y le pedí al hermano Tom que viniera a orar. Y nosotros, sentados aquí observando, desenvolverse eso. Y luego me bajé, lloré por los enfermos y regresé. Y ella vino exactamente de acuerdo a la visión. Y me tomó del brazo y empezó a llorar. Y dijo que el Dr. Ackerman los había enviado aquí. El Dr. Ackerman es un amigo íntimo mío, católico. Su hijo es un sacerdote en el monasterio, en Sainte-Mainrad y en Indiana. Y este hombre era de Jasper. Y el Señor lo sanó y lo sacó de esa silla. Él se levantó y caminó. Él podía ver también como cualquier otro. Y salió del edificio normal y sano, todo por una visión. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que yo ponga mis manos sobre ti, para que tú pudieras recibir tu vista y ser lleno con el Espíritu Santo. Maravilloso. Después, nos dimos cuenta, viendo que tenemos esta gran salvación, no deberíamos, no pudiéramos escapar los castigos e ira de Dios si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Ahora bien, vamos a empezar a leer en esta noche y empezar el capítulo cuarto del libro de Hebreos. Si alguien quiere leerlo, tenemos algunas Biblias aquí. Si ustedes quieren una de esas Biblias, bueno, uno de los sugiere, se la llevará a ustedes y mantienen sus manos levantadas. Si uno de los hermanos aquí llevara... Hay dos Biblias allí, creo yo. Y ahora nos apuraremos, porque tenemos comunión después de un rato, y en donde terminemos en esta noche, en miércoles por la noche, empezaremos otra vez. Ahora, creo que en esta mañana nuestra lectura empezó en el versículo quinceavo. Alguien tal vez no sabía que usaba lentes para leer. Me estoy haciendo viejo, y todavía puedo leer, pero no puedo leer rápido, especialmente cuando tengo que leer letras pequeñas aquí, letras pequeñas. Y fui a quien examinara mis ojos para ver si verdaderamente estaba perdiendo mi vista. Mis ojos eran diez diez. Él dijo, pero tú has pasado los cuarenta, muchacho. Él tenía una cosa para que la leyera, y dijo, empieza a leer eso. Y lo leí, y mientras más me acercaba, se volvía más despacio y más despacio. Y luego llegó como tanto así, y paró. Entonces se lo calibró a diez diez, y yo podía leerlo de donde sea. Pero él dijo, lo que pasa es que cuando uno pasa los cuarenta años, los globos oculares se aplastan. Ahora bien, yo puedo entrecerrar mis ojos y leer así de cerca, pero uno tiene que entrecerrar los ojos. Así que él me hizo un par de anteojos. Yo puedo ver de donde sea, cuando está muy cerca de mí. Ahora, cuando se aleja de mí, no puedo ver en lo absoluto con estas cosas, pero las leo, leo desde aquí con los lentes. Muy bien, en esta mañana tuvimos la última parte del capítulo tercero de Hebreos. Y oh, qué ricos granos encontramos. Ahora escuchen, yo quiero leerlo otra vez para que podamos tener una base ahora, y no hablar sobre ello, sino solamente repasarlo un poquito. entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora bien, en eso, en esta mañana, nos damos cuenta que él dijo, no endurezcáis vuestros corazones como en los días de la provocación. Eso es cuando ellos provocaron a Dios a ira, porque él les había dado a ellos a Moisés, su profeta, y una señal que estaba con Moisés. ¿Cuántos de la clase en esta noche saben cuál era la señal? La columna de fuego, Hebreos 13. Ahora bien, no sabemos si la congregación vio esa señal o no, pero Moisés la vio, pues Moisés primero lo encontró a él en una zarza ardiendo. Él era un fuego. Y los hijos de Israel obedecieron a Moisés y dejaron Egipto. Y tan pronto como ellos salieron de Egipto, Dios, nos dimos cuenta, los dio directamente a una trampa en donde el ejército de Faraón estaba detrás de ellos y el mar rojo a cada lado. Y Dios los puso a prueba, y ellos se asustaron. Y eso provocó a Dios. Él dijo, ¿por qué clamas a mí? Dijo, solamente habla y sigue adelante. Me gusta eso. Ahora bien, ellos estaban siguiendo a Moisés a medida que Moisés seguía la columna y la nube, y ellos iban en su camino a la tierra prometida. Un cuadro hermoso de la iglesia en esta noche, en nuestro camino a la tierra prometida, guiados por el mismo Espíritu, las mismas señales y maravillas como Dios las habló. Ahora, fíjense, entonces ellos llegaron al desierto de Sin. El desierto, las aguas estaban amargas, Mara. ¿Por qué Dios los dio a aguas amargas? Pareciera como que Él los hubiera guiado a aguas buenas. Pero Él los dio a aguas amargas, pues así Él podía probar su fe. A Él le gusta hacer eso. A Él le gusta dejar que tribulaciones vengan sobre ustedes, pues así Él puede mostrar su amor y su poder. ¿Cómo puede la gente hoy, quien no cree en la obra milagrosa de Dios, cuando vienen tribulaciones, ellos simplemente se dan por vencidos y se van? Pero nosotros creemos que Dios obra milagros. Él no puede. Dios tiene. Escuchen esto. Si Dios no actúa igual, cuando las mismas circunstancias se levantan, entonces Dios es culpable de ser parcial con su pueblo. La soberanía de Dios demanda de Él el obrar en cada caso igual como lo hizo en el primer caso, o Él estaba equivocado cuando Él obró en el primer caso. Si Dios no actúa de la misma manera como Él lo hizo en el primer caso, si Él actúa diferente en el segundo caso, entonces Él actuó equivocado cuando Él actuó en el primer caso. Si Dios sanó al enfermo en el Antiguo Testamento, Él tiene que hacerlo en el Nuevo Testamento, y hoy, o el hombre ha equivocado cuando Él lo sanó allá. Él tiene que actuar de la misma manera cada vez. Y Él lo hará. Cuando la misma fe cumple las condiciones, la culpa está en nosotros, no en Dios, pues lo vemos en algunos, y muchos obraron sobresalientes milagros. Nosotros lo sabemos. El crítico no puede decir que no es así, porque lo vemos probarlo, y allí está. Ellos solían decir, muéstrame un milagro. Ellos no pueden decir eso ya más. La ciencia no puede decirlo ya más. Nosotros podemos probar absolutamente al mundo científico, y el mundo científico ha atestiguado de un ser sobrenatural en la forma de una columna de fuego, que está con nosotros. Aquí está su fotografía. Y otra está colgada en Washington D.C. en esta noche. Es el mismo Cristo. Por lo tanto, hace mucho, mis hermanos ministros me solían decir, Ojo, hermano, eso es del diablo. No se meta con eso. Me tenía asustado. Y yo no lo prediqué, hasta que Dios vino y lo reveló, que Él es el mismo Jesús, el mismo. Ojo, entonces traten de sacarlo de mí. No se puede hacer, porque es la Escritura, es la Palabra de Dios. No es solamente una experiencia que está suelta, es una experiencia que está respaldada por la Palabra de Dios, y la promesa eterna, bendita de Dios. Muy bien, nos fijamos aquí entonces, que Él dijo, ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Seguramente ellos se fastidiaban cada vez que llegaban a un lugar en donde un reto venía. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos perdían los estribos y se fastidiaban y querían regresarse. ¿Y por qué me sucedió esto? Cosa extraña. En esta mañana, después de predicar tan duro como podía, hubo muchos que vinieron al altar e hicieron la pregunta, ¿Por qué me sucede esto? ¿Ven ustedes lo que sucede? Pasa por encima de la cabeza de la gente. Es la misma gente. Jesús dijo, tienen ojos, pero no pueden ver. Él les dijo eso a los discípulos. Ellos dijeron, ahora hablas claramente. Ahora creemos. Ningún hombre tiene que decirte nada, porque Dios te lo muestra. Él dijo, ¿ahora creéis? Después de todo este tiempo, ven, ustedes no deben cuestionar en nada a Dios, porque los pasos del justo son ordenados por Dios. Y cada prueba que es puesta sobre ustedes es para probarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. Así que si Dios permite que unas pocas aflicciones ligeras le sucedan a ustedes, recuerden, es para su corrección. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser reprendido y probado por Dios, instruido como hijo. No hay excepciones. Cada hijo que viene. Y estas aflicciones son permitidas o traídas, traídas para ver qué actitud ustedes tomarán. ¿Ven? Es Dios en ese terreno de prueba. Eso es lo que toda la tierra es. Es un terreno de prueba. Y en donde Él está tratando de probarlos a ustedes, ahora escuchen mientras seguimos adelante, y quiero llegar a la última parte de ello. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, ahora, ahí es en donde vamos a entrar en esta noche, su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora bien, ¿qué es pecado? Incredulidad. Dios había venido a ellos en una columna de fuego. Envió a su profeta y lo ungió. Le dio señales para hacerlas delante del pueblo. Y luego la columna de fuego por el profeta lo sacó. A cada circunstancia que llegaban, ellos empezaban a murmurar y decir cada faltita que le encontraron a Moisés. Empezaban a quejarse y a murmurar en contra de él. Y Dios estaba disgustado, porque Él dijo que estaban pecando. No, ellos deberían de haber escuchado. Pero en lugar de eso, ellos escucharon al razonamiento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Si Él es Dios, todo es posible. Y Él hará que todas las cosas obren para el bien de aquellos que lo aman. Ahora bien, vamos a entrar a un gran estudio aquí. Ese es en el reposo, el sábado. Ellos eran peregrinos en su jornada. Ven, ellos habían estado en Egipto 400 años y en esclavitud. Y ahora ellos estaban siendo sacados por los milagros de Dios, de acuerdo a su promesa. Y ellos estaban en camino a la tierra prometida. Y aquí una luz sobrenatural aparece entre ellos y empieza a guiarlos. Ahora bien, algunos pudieran haber dicho, miren bien, ¿quién es este Moisés? ¿Quién le hizo un líder sobre nosotros? ¿Que no eres tú uno de nosotros? ¿Quién te puso aquí para ser nuestro jefe? ¿Piensas tú que sabes más que nuestro pastor? ¿Piensas tú que sabes más que el sacerdote? ¿Piensas tú que eres más inteligente que lo que son nuestros hombres religiosos de este día? Eso no tenía nada que ver con ello. Era Dios en la columna de fuego, vindicando que Él estaba en el asunto. No importa quién era inteligente y quién no era inteligente. La idea era de seguir lo que Dios había puesto delante de ellos. Bueno, Moisés, en cuanto a lo físico se refiere, hizo una cosa insensata cuando él trató de liberar a los hijos de Israel por la palabra de Dios, sacando un montón de gente al desierto. Cuando él tenía su... Pues él era el heredero a todo lo que ellos tenían. Él tenía a todo ejército que había y a todo el mundo derrotado. Y allí, él era un gran general militar. Y el siguiente paso era que él iba a ser el rey faraón de Egipto. Bueno, él simplemente pudiera haber subido al trono y haber dicho, muy bien, hijos, regresen a su hogar. Allí termina todo. Él era un faraón. Pero Moisés, oh, aquí está, Moisés, por fe, vio la promesa de Dios. Y el ángel del Señor vino a él. Y él supo más acerca de Dios en cinco minutos en la presencia de ese ángel que lo que él aprendió en cuarenta años con los maestros de Egipto. Él supo que él era. Él vio lo sobrenatural manifestado. Él dijo, yo estaré contigo, Moisés, yo iré delante de ti. Y ellos entendieron. Y él le dio señales para hacer. Ahora, ellos estaban en su camino a la tierra del reposo. Dios les tenía un reposo. Un lugar en donde ellos no tendrían capataces sobre ellos para empujarlos, para obligarlos a hacer cosas. Que cuadro tan hermoso es hoy, cuando vemos a la iglesia, y vemos a la iglesia en su condición. Cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios, desprecia al mundo. Y si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Eso es lo que la vida dice. Y el verdadero peregrino, en su camino, simplemente odia las cosas del mundo. Él odia ver a hombres bebiendo. Él odia ver a hombres fumando. Él odia ver a mujeres en las calles vestidas con esa ropita vulgar. Él odia ver buncos y juegos de barajas. Y ayer, caminando, el hermano Tony, el hermano Wood, quise decir, y caminando por la calle, y algunos de esos hombres, por allí venía una jovencita, allí en Louisville, caminando por la calle. Una jovencita, de hermoso parecer, con un ropa que era horrible. Solamente un poquito por arriba de las caderas, y un pequeño listón atado en sus caderas, a cada lado, y un pedacito pequeñito de tela redondo, en frente de ella, y atada con una cuerda por detrás, caminando por la calle, horrible. Y cada hombre en la calle la miraba. Yo dije, ella no comprende que es culpable, ante los ojos de Dios, de cometer adulterio. Con cada hombre que la miró de esa manera. Y ella responderá, en el día del juicio, por cometer adulterio con esos hombres. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer, para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Correcto. Así que ven, el hermano Wood me preguntó, ¿a qué se debe eso, hermano Brana? Yo contesté, una de dos, o es deficiencia mental, o posesión diabólica. Hay solamente dos cosas que pueden hacerlo. Una mujer limpia, decente, no usaría esas cosas, a menos que ella esté posesionada por un demonio. Eso es exactamente la verdad. Ahora bien, un peregrino, que está en su camino al cielo, él vive en una atmósfera diferente. Uno no tiene que preocuparse que él la vaya a mirar. Él volteará su cabeza, si él tiene a Dios en su corazón, porque él está viviendo en una atmósfera que está a un millón de millas de esas cosas. Correcto. Usted no quiere ser culpable de esa cosa en el juicio. Así que él voltea su cabeza y dice, Dios, ten misericordia de esa mujer. Y él sigue adelante. Nosotros estamos en nuestra jornada. Estamos en nuestro camino a la tierra de Canaán. Estamos en nuestro camino a ese eterno y bendito reposo que Dios nos ha dado. Y en la jornada somos tentados. Somos tentados en toda clase de cosas. Tentados, pero sin embargo, sin pecar. Ahora fíjense, mientras entramos en el capítulo cuarto, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Yo quiero que recuerden que a menos que nos demos cuenta, a menos que Dios lo haya revelado a nosotros, no importa cuánto vayamos a la iglesia, eso no tiene nada que ver con ello. Dios debe venir por revelación. Y él mismo revelarse a nosotros. Eso saca todas las cosas del mundo. Ahora, entre tanto que se dice, si hoy eres hoy su... Ahora, empecemos el capítulo cuarto. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora recuerden, cuando ellos iban en camino al reposo, la columna de fuego los guió. Ahora, queremos darnos cuenta que es este reposo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjense. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, aquí está la promesa. Aquí está lo que debemos de temer. Si no hubiera una promesa que se nos dejó, pero hay una promesa. Y entonces, la cosa siguiente, no dejar de alcanzarla. Ahora bien, el pensamiento es, si estamos en nuestro camino al reposo, ¿qué es el reposo? ¿En dónde está? ¿Es unirse a la iglesia? ¿Es ser bautizado de cierta manera? ¿Es llegar a ser un miembro de la iglesia más grande de la ciudad? ¿Usar mejor ropa? ¿Es educación? ¿Es dinero para que podamos dejar de trabajar? ¿Solo acostarnos y reposar por el resto de nuestra vida? ¿Cómo nosotros lo llamamos? Eso no es. Escuchen lo que la iglesia dice que es. ¿Y cómo lo obtenemos? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, hoy día, entonces, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas llegaron a ellos en Egipto, que Dios ha enviado un libertador y nos va a sacar y llevarnos a la tierra prometida. Las buenas nuevas para nosotros ahora es que Dios ha enviado un libertador, el Espíritu Santo, y estamos en el camino a la tierra prometida. Ahora, la gente lo ha hecho credos y denominaciones, pero Dios todavía dice que nuestro reposo es el Espíritu Santo. Fíjense, anunciado la buena nueva como a ellos. pero no les aprovechó el oír la palabra, la recuerden, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh, mis hermanos, permítanme parar aquí por un momento. No importa cuánto sea predicada la palabra, cuán bien les guste a ustedes la manera que ha sido predicada, a menos que ustedes mismos sean participantes de eso. No les hará ni una pizca de bien por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ellos vieron los milagros de Moisés, ellos dijeron, eso está muy bueno, y ellos fueron a ver y lo vieron a él obrar milagros, y ellos vieron la columna de fuego, tal vez, o lo oyeron hablar de ella, oh, eso está bien, pero no estaba mezclada con fe personal. pues tan pronto como llegaron al desierto, cada uno de ellos empezó a murmurar, y Dios dijo, porque habían dudado, eso era pecado. no duden nada, crean, no duden, no importa cuán difícil sea el caso, créanlo. Ahora bien, ellos empezaron a murmurar, y Dios los destruyó, y entonces él juró en su ira que no entrarían en su reposo, y la Biblia dice aquí, creo que es el capítulo tercero, que sus cuerpos cayeron en el desierto, el capítulo tercero y el versículo diecisieteavo, ¿y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y de todos ellos que salieron de Egipto, solamente dos entraron en la tierra prometida. De todo el mundo antediluviano, en los días pasados, hubo ocho almas salvas de billones. Estrecha es la puerta, y angosto es el camino, y pocos serán los que lo encontrarán. Alguna gente dice, entonces, hermano Brana, que de todos esos miles que la vida dice que aparecerán allí, solo recuerde cuántos murieron en cada generación que han sido cristianos a través de las edades, todos ellos resucitarán, eso forma el cuerpo. Ustedes piensan que habrán cien billones que salgan de esta América o algo así de este mundo hoy. Tal vez no sean ni cincuenta los que salgan. Pero la gran iglesia redimida yace en el polvo, esperando. Ellos son las joyas de Dios, que están descansando en el polvo, pero sus almas están bajo el altar de Dios. Ellos no están en su condición correcta, están en un cuerpo seguramente, pero una teofanía, y ellos claman a Dios. ¿Hasta cuándo? Se pueden ver uno al otro, pero no pueden saludarse de manos uno al otro en esa clase de cuerpo. Si usted se encontrara a su madre en gloria en esta noche, si usted se fuera, no pudiera saludarla de mano, porque ella no tiene esa clase de mano. Usted no podría sentirla como usted la sentiría en estos momentos, porque son cinco sentidos los que se han puesto en este cuerpo para que pudieran controlarlo. La presencia de ella sería sentida en una atmósfera diferente. Eso es como un esposo y una esposa no habrá matrimonio o darse el matrimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque allí es una clase diferente de amor. No hay deseo sexual. Todas estas cosas han pasado. Usted ha sido limpiado y purificado, pero usted nunca vivió en ese estado, por lo tanto, no fue criado para esa condición. Usted solamente está esperando allí. Pero usted está anhelando regresar a donde usted fue criado un hombre y una mujer y allá Dios levantará ese cuerpo del polvo de la tierra y lo glorificará. Entonces, usted verá, gustará, sentirá, olerá, y oirá y asociará. Nunca lo sabremos. Nunca pudiéramos disfrutar una vida de ángel. No fuimos creados ángeles. Dios creó ángeles, pero Él nos creó a ustedes y a mí, hombres y mujeres. Esa es la condición en que estaremos por siempre en su bendita venida. Ahora, veamos cómo ellos no la alcanzaron porque pecaron y no alcanzaron la gloria. Dios les mostró la columna de fuego. Él les mostró señales y maravillas. Él los condujo fuera. Él los metió en tentación para probarlos y ponerlos en prueba. Muy bien, ¿no han tenido ustedes muchas tentaciones? No se quejen de ellas. Regocíjense. Dios está con ustedes. Él está probando su fe. Miren a Job en el Antiguo Testamento. Cuando Él dijo, ¿has considerado a mi siervo Job un hombre justo, un hombre perfecto? No hay nadie como Él en la tierra. Ah, dijo Él, seguro, tú lo tienes cercado. No tiene ningunos problemas, no tiene ninguna preocupación. Él no tiene ninguna obligación financiera. Todo está bien. No tiene ninguna enfermedad, ningún dolor. Permítemelo. Yo lo haré que te maldigan tu rostro. Él dijo, Él está en tu mano, pero no toques su vida. Oh, Él hizo todo, excepto quitarle su vida. Pero Él no podía mover a Job. Job sabía que se había mantenido firme en la palabra. Correcto. Y todos los diablos del infierno no podían moverlo, porque Él sabía que había ofrecido ese sacrificio. Él era justo. Y ellos lo acusaron, dijeron, tú has pecado, Job, y Dios te está castigando. Él sabía que Dios no había, que Él no había pecado ante Dios. Él sabía que Él era justo, no porque Él era un buen hombre, pero porque Él estaba aceptando el holocausto en lugar de Él. y en esta noche sabemos que su vida probó que Él era justo. Y cuando usted no tratamos de llegar al hogar en gloria porque usted trata de ayudar a su vecino, eso está bien. No porque usted se une a la iglesia, eso está bien, sino que usted llega al hogar en gloria porque ha aceptado la justicia de Jesucristo. Nada que usted por sí mismo haya hecho. Ahora bien, mientras seguimos leyendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado, versículo segundo, la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe no estaba en aquellos que oyeron la palabra. Solo piensen hoy en el pequeño ministerio humilde que el Señor me ha dado. Deberían de haber cuarenta millones de americanos salvos en esta noche. ¿Saben ustedes lo que ellos dicen? Ah, bueno, es telepatía mental. Él es un leedor de la mente, no hay tal cosa. Bueno, él no pertenece a nuestra iglesia, ¿ven? No es, no importa cuánto usted enfatice la palabra y pruebe que la palabra de Dios es la promesa de Dios, cuánta ciencia lo prueba que es verdad. Con todo eso, ellos todavía no pueden creer. La Biblia dice que no podrían. Dice entonces cuál es el propósito de predicar. Dios tiene que tener un testigo para condenarlos. En ese día la palabra fue predicada y probada entre ellos y sin embargo así se apartaron ignorándola. No queda más más que juicio. Dios no podía juzgar, no podía juzgar justamente a una nación a menos que tuviera misericordia antes que tuviera juicio. Él es Dios, Él no podía hacerlo. Bien, ¿qué estamos diciendo? Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora bien, yo no quiero herir los sentimientos de la gente estando en contra de su religión. Ese no es mi propósito. Allá en los campos yo sólo predico las bien conocidas grandes doctrinas evangelísticas fundamentales, pero en el tabernáculo entre mis hijos aquí yo siento que tengo el derecho de predicar lo que yo pienso que es doctrina y verdad. ¿Ven? Yo pienso que es correcto. Ahora bien, yo tengo miles de buenos amigos sabáticos, de gente que son adventistas del séptimo día. Algunos de los amigos más queridos que yo tengo, algunos de ellos son adventistas del séptimo día. Sin embargo, el gran movimiento de los, lo que llaman la profecía, la voz de la profecía, ellos están firmemente en contra mía. Dijeron que yo hice una declaración en el fúlpito y dijeron que yo era Dios y que él y que esta luz que seguía era un ángel y que yo era Dios y que yo vine al mundo para hacer grandes cosas y para probarle a la gente que yo era Dios. Ahora, eso es lo que la voz de profecía dijo de mí allá en California y cualquiera que dijo eso, ustedes saben que dijo algo que no es así. Pero, en primer lugar, no estando en contra de la iglesia adventista del séptimo día o de alguna otra iglesia sabática, sino solamente por causa del Evangelio, vamos a llegar en unos cuatro minutos a los pentecostales también. sí, claro, a los bautistas vamos a llegar a eso y mostrar que Dios no favorece a ninguna denominación. Correcto, él solamente favorece al individuo y él no lidia con ninguna denominación. Él nunca lo hizo y él nunca lo hará de acuerdo a su palabra. pero él lidia con el individuo en cada denominación. Sí, son individuos con los que Dios lidia. Muy bien, escuchen esto muy atentamente y si alguna vez en cualquier ocasión esa pregunta viene a ustedes, será contestada. Bien, que el Señor nos ayude. Muy bien, presten atención porque, el versículo cuarto, porque, en cierto lugar, dijo así del séptimo día. Ahora, fíjense, él está hablando acerca del sábado. ¿Cuántos saben que la palabra S-A-B-B-A-T-H en hebreo es una palabra hebrea que significa R-E-P-O-S-O? ¿Cuántos saben eso en el inglés? Seguro, no suena rara la palabra sábado si suena. ¿No suena rara la palabra santificar? Santificar es una palabra griega. Santificar significa ser hecho santo. En el hebreo significa hacer santo. En el griego significa santificar. En el inglés significa hacer limpio. Sábado significa un día de reposo. Eso es lo que el antiguo Sábado era, un día de reposo. Cuando ustedes ven reposo significa Sábado. Búsquenlo en su manuscrito original. Si da la casualidad que tengan ustedes una Biblia griega y dense cuenta si la palabra, si ustedes tienen una Biblia Schofield, busquen en la lectura marginal reposo y verán si no los regresa a ustedes al Sábado. Sábado significa reposo. Muy bien. Ahora, fíjense, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Sábado reposo. ahora, mucha gente guarda días como guardar el día Sábado, el Sábado. Otros hacen el domingo un ídolo, un día de adoración. Y por la gracia de Dios y por la palabra de Dios, Dios me ayude en esta noche. Yo puedo probarles a ustedes que ambos están mal. Ambos, los adoradores del domingo y los que guardan el Sábado, están ambos absolutamente errados de acuerdo a la palabra. Y después de todo, es la palabra por la que nos dirigimos, no por lo que los adventistas dicen, o no por lo que los protestantes dicen, o lo que los católicos dicen, es lo que la Biblia dice. Muy bien. Ahora, escuchen, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora, vamos a demostrar algo como esto y llamar a esto el reposo de Dios. el séptimo día. Ahora, fíjense, y Dios, escuchen esta escritura ahora, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Dios tuvo un sábado y ese día séptimo eran mil años de duración, un tipo del milenio, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus sus obras. El pronombre personal de todas sus obras él reposó en el séptimo día. Ese es Dios. Dios y otra vez aquí, bajo la ley, no entrarán en mi reposo. Dios reposó físicamente, pues él había hecho los cielos y la tierra en seis días, y en el séptimo día él reposó de toda su obra. Él reposó mil años, porque la Biblia dice que un día en la tierra son mil años en el cielo. Mil años en el cielo es un día en la tierra. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso en segunda de Pedro? Muy bien. Dios reposó en el séptimo día y él dijo así en cierto lugar. Ahora bien, escuchen atentamente, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. y otra vez aquí la ley no entrarán en mi reposo. Él dio a los judíos en su camino a la tierra prometida o desde la Egipto a la tierra prometida el séptimo día, el sábado. Ahora escuchen. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció el descanso, Dios les dio la ley y el sábado era el cuarto mandamiento. No entraron por causa de desobediencia. Ahora fíjense, él está hablando acerca de la ley. De la manera que ellos entraron no estaba mezclada con fe, no la guardaron. Ellos guardaron el sábado en un memorial de que ellos iban a ir a una tierra de sábado para tener un reposo eterno de todos sus problemas y todas sus preocupaciones, no más capataces, no más noches inquietas. Ellos iban en su camino a la tierra prometida de reposo. Fluía con leche y miel. Las uvas eran tan grandes que dos hombres cargaron un racimo sobre sus hombros. ¡Oh, qué tierra de reposo bendito! Pero ellos fallaron de entrar cuando llegaron allí debido a su incredulidad. ellos fueron rechazados a cuarenta millas únicamente desde donde estaban después de dejar Egipto a la tierra prometida y se demoraron cuarenta años para llegar allí por causa de su incredulidad. Dios les dio a ellos su profeta, les dio a él su señal, les dio a él la columna de fuego, mostró señales y maravillas y les predicó el Evangelio y ellos se fueron tras los peces y panes y cayeron en el desierto y sus cuerpos perecieron en el desierto. Jesús en la fuente Él dijo vuestros padres comieron maná en el desierto por cuarenta años. Él dijo yo soy ese pan de vida que viene de Dios del cielo. Yo soy el pan de vida Moisés no les dio ese pan mi padre dio ese pan y yo soy el pan que viene de Dios del cielo si un hombre come este nunca morirá. Ahí está la diferencia. Ahora fíjense ellos dijeron que Él ellos bebieron de la roca que estaba en el desierto por espacio de tantos años. Él dijo yo soy esa roca. bendito sea su santo nombre yo soy esa roca. ¿Cómo podía ser Él esa roca? Esa roca era una roca espiritual. Siguió a los hijos de Israel y Moisés tenía una bala en su mano la cual era una bala de juicio de Dios y Dios le dijo que hiriera a la roca y Él hirió a la roca y cuando Él lo hizo aguas salieron de la roca y Cristo fue esa roca y el juicio de Dios por la pena del pecado cayó sobre Él. Dios hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros y esa iniquidad reventó su corazón y de su corazón vertió el Espíritu Santo como ríos de agua para un pueblo moribundo perecedero yo soy esa roca que estaba en el desierto mira Él dijo me quieres decir Él dijo Moisés el que les dijo a ustedes eso Él anheló ver mi día y Él lo vio en parte Él dijo mira nos quieres decir que tú eres más grande que Moisés que tú has visto Moisés y Moisés ha estado muerto por ochocientos años dijeron ahora sabemos que tú tienes un demonio en otras palabras loco nosotros sabemos que tú estás loco Él dijo antes que fuera Abraham yo soy yo era el gran yo soy que estaba en la zarza ardiendo yo soy ese fuego que estaba en la zarza ardiendo yo soy ese ángel que iba delante de ellos y Él dijo yo vengo de Dios y yo regreso a Dios y Él vino de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros regresó a esa misma columna de fuego y aquí está Él en esta noche después de dos mil años el mismo ayer hoy y por los siglos haciendo la misma cosa guiando a sus hijos benditos y muchos no están entrando debido a incredulidad ahora Él dijo Él determinó un día un día cuando Dios terminó su obra entonces Él determinó otro día y de esa manera si ellos escuchaban si ellos venían ellos guardaban los sábats y seguían con las lunas nuevas y demás ahí es a donde los hermanos adventistas tratan de regresarlo a usted continuemos leyendo fíjense por lo tanto puesto que falta que algunos entren en Él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia ahora bien el versículo séptimo oh hermano yo digo que la escritura está matemáticamente inspirada yo digo que la escritura lo está y en todo sentido inspirada las matemáticas de la Biblia son perfectas ¿se han fijado ustedes que este Estados Unidos es número 13 en todo lo que hace? ¿sabían que fue establecido con 13 colonias? ¿sabían que la bandera tenía 3 estrellas en el principio? ¿sabían que todo lo que Estados Unidos hace es en el número 13? ¿sabían que aparece en la Biblia en Apocalipsis 13? seguramente que sí la pequeña bestia el cordero que sube del agua no de las grandes multitudes de gente no sube del agua sino sube de la tierra en donde no hay nadie tenía dos cuernos pequeños poderes civil y eclesiástico y él era un cordero libertad de religión y después de un tiempo ellos se unieron y él habló con el dragón y ejercitó todo el poder que Roma hizo delante de él eso está viniendo a nuestra nación ustedes recuerdenlo ustedes observen a la confederación de iglesias y a los católicos unirse y vean lo que sucede la gente que siga a la columna de fuego ciertamente tendrá un tiempo difícil pero ellos estarán listos para la traslación en ese tiempo correcto listos para irse porque el cordero los venció dice la Biblia y aquellos que lo seguían fueron llamados los escogidos y fieles los elegidos de Dios trataremos de no entrar en esa profecía ahora para que podamos seguir adelante con esto escuchen atentamente el capítulo séptimo quise decir el capítulo cuarto el versículo séptimo siete es el número de terminación tres es el número de vida siete es el número de terminación y esto da el reposo completo y otra vez recuerden él habló Dios de esta manera entonces él habló de la ley de esta manera y luego otra vez él determinó un día el tercer día la tercera vez otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyereis hoy su voz no no anduezcáis vuestros corazones fíjense si Josué les hubiera dado el reposo un sábado no hablaría después de otro día las dispensaciones cambian con Jesucristo de la ley a la gracia de obras a gracia de algo que usted hace a algo que Dios hizo o son sobre sus propios méritos o sobre los méritos de él cambió cuando Moisés salió del desierto con la ley él dijo no cometerás adulterio no hurtarás no matarás guarda el día sábado santo cuando Jesús salió del desierto cuando Moisés salió el diablo lo tentó tan pronto como el diablo lo tentó él le prestó atención Moisés tenía un punto débil ¿cuántos saben lo que era? temperamento y tan pronto como él los vio adorando al becerro de oro arrojó los mandamientos y los quebró mostrando que ese sacerdocio sería roto y Dios se los volvió a dar pero cuando Jesús salió del desierto 40 días de ayuno él estaba hambriento el único punto débil que él tenía y el diablo vino a él y le dijo si tú eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan haz un milagro aquí déjame verte hacerlo y te creeré Jesús dijo escrito está no tan solo de pan vivirá el hombre más de toda palabra que sale de la boca de Dios él se dio cuenta allí que él no se encontró con Moisés porque él se basó en la palabra lo llevó al pináculo del templo y dijo si tú eres el hijo de Dios éjate abajo y la revistió no la citó sino que revistió la escritura dijo escrito está él mandará a los ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra él te sostendrá y Jesús fue directamente a la palabra y lo reprendió lo llevó arriba de la montaña y le mostró los Estados Unidos y Alemania y Suiza y todas las naciones del mundo que habrían y dijo yo todas ellas son mías yo hago con ellas lo que yo quiero con razón tenemos guerras y problemas dijo yo hago con ellas con razón las mujeres se eviten así porque la ley lo permite todas ellas están gobernadas por el diablo eso es lo que la isla dice Satanás dijo ellas son mías yo hago con ellas lo que quiero hacer dijo si tú me adorares yo te haré rey como yo soy Jesús dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás apártate de mí Satanás porque Jesús sabía que Él sería heredero de ellas en este gran milenio cuando su reino vendría sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo no habrán más pantaloncitos cortos que use no habrá más bebida no habrá más lujuria no habrá más adulterio no habrá ya más muerte no habrá ya más dolor Él es heredero de cada nación son de Él correcto ellas son de Él y Él será heredero pero Satanás la tiene por un espacio de tiempo eso es hoy día en el que estamos viviendo pero determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo no endurezca vuestros corazones porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día mi hermano adventista mire eso Pablo aquí dijo y Pablo dijo en Gálatas 1.8 si usted está anotando las escrituras Gálatas 1.8 si un ángel del cielo viene y predica algún otro evangelio aparte del que yo les he anunciado sea anatema Pablo dijo si Josué les hubiera dado el día de reposo muy bien miren cuando él bajó de la montaña él bajó entonces él había vencido al diablo él está bungido listo para su ministerio él dijo vosotros oísteis que fue dicho a aquellos de la antigüedad no matarás pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa ya lo mató vosotros oíste que fue dicho a aquellos de la antigüedad este día los guardadores del sábado vosotros oísteis que fue dicho allá a aquellos de la antigüedad bajo la ley no cometerás adulterio tenía que ser en el acto para ser culpables pero yo os digo a vosotros que cualquiera que miraba a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón diferente pasó por alto ese cuarto mandamiento pero les dio el reposo veamos lo que él dijo David dijo después de tanto tiempo habrá un reposo perfecto que viene y reposó Dios de sus obras en el séptimo día Dios bendijo el día sábado y se lo dio a los judíos en el desierto de esta manera ellos no entraron por causa de incredulidad debido a que la palabra no fue mezclada con fe otra vez termino un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David ciento de años después que David había muerto el hijo de David se levantaría el cual es Jesús y si oyeréis mi voz no endurezcáis vuestros corazones Dios va a hablar al corazón ahora fíjense el versículo noveno ahora para ustedes que están leyéndola Josué les hubiera dado el reposo el versículo octavo no hablaría después de otro día si tenía que ser un sábado si tenía que ser un domingo que guardar entonces se le hubiera hablado de ello si él dijo ahora no hay más sábado no hay que guardar más el día séptimo lo que yo quiero que ustedes guarden es el domingo él lo hubiera dicho Pablo dijo que no lo dijo él lo hubiera dicho todos ustedes que adoran el domingo ese será el reposo bueno si él hubiera querido que ellos guardasen el sábado él hubiera dicho continúen guardando el séptimo día pero ahora yo quiero que ustedes guarden el domingo el octavo no él nunca lo dijo él dijo si Jesús les hubiera dado un día no hubiera hablado de ello ahora bien en el versículo noveno pónganse listos por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios un sábado que guardar para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo reposo de Cristo él también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas ¿lo ven? ahora bien tomemos algunas escrituras y respaldemos eso muy bien cuando Dios hizo el mundo en seis días él reposó en el día séptimo y nunca obró ya más bendito sea el nombre del Señor él edificó el mundo puso la creación en él y fue a reposar y nunca regresó a edificar más al mundo él terminó las obras y fue a reposar ahora en el después de esos mil años entonces entró el pecado y luego Cristo fue representado el cordero fue representado ahora a los judíos les fue dado esto como un tipo del reposo del día séptimo ahora él le terminó otro día diciendo por David hoy después de tanto tiempo hay otro reposo por venir ahora bien ¿cuál es ese reposo? abran conmigo en Mateo el capítulo onceavo y la última parte del capítulo onceavo de San Mateo ahí es en donde Jesús terminó su sermón del monte y ustedes verán lo que él dijo él dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciar y adulteró con ella en su corazón cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa ha matado al hermano todas estas cosas y él nunca tocó ese cuarto mandamiento ese sábado ahora él está terminando y el sábado es la gran promesa de Dios es un reposo muy bien ahora fíjense aquí cuando él terminó las bienaventuranzas aquí él dice el versículo veintisietavo del capítulo onceavo de Mateo en donde él estaba enseñando las bienaventuranzas en el capítulo quinto todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ven ustedes no pueden conocer a uno sin conocer al otro porque él era el padre manifestado en carne ni al padre conoce a alguno sino el hijo si la gente pudiera ver eso y no argumentar seguro Dios no es tres personas si él es tres dioses entonces somos paganos cual de ellos es Dios ellos tres son un Dios son tres oficios y un mismo Dios él era el padre en la forma del Espíritu Santo en esa columna de fuego en el desierto él era el hijo cuando él usó el oficio de hijo un poquito y el mundo no me verá ya más yo me iré y regresaré otra vez y estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo ven él está en el oficio del padre el oficio del hijo y del Espíritu Santo también él es un todo eso es el mismo Dios obrando entre diferentes oficios oficio del padre oficio del hijo y del Espíritu Santo nunca primera vez Juan 5 7 dijo porque son tres los que dan testimonio en el cielo el padre el hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno Tomás le dijo señor muéstranos al padre y nos basta él dijo tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces dijo cuando tú me ves tú has visto al padre y por qué dices muéstranos al padre ahora bien los unitarios lo tomaron el grupo unitario de personas y trataron de hacer padre hijo Espíritu Santo solo un oficio y un lugar al igual que su dedo uno eso está incorrecto yo no pudiera Jesús no pudiera haber sido su propio padre si fue él era un bueno como pudiera haber sido su propio padre y si Dios es un hombre separado del Espíritu Santo él tuvo dos padres porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le hizo sombra a María y ella concibió y la Biblia dice en Mateo 1.18 que eso que había sido concebido en ella era del Espíritu Santo entonces ¿cuál es su padre? ¿el Espíritu Santo o Dios? ambos el mismo Espíritu o él tuvo un nacimiento ilegítimo por dos Espíritus eso es un dogma católico y nunca fue una enseñanza bíblica Martín Lutero lo sacó con otro montón de catolicismo que está en la iglesia luterana pues le siguió con él y todavía continúa obrando pero es un error no es la verdad nunca fue así nunca fue una doctrina bíblica nunca fue un mandamiento en la Biblia el enseñar tres dioses hay un Dios Jesús dijo oye oh Israel yo soy el Señor tu Dios un Dios no tres dioses en África ellos bautizan una vez por el Padre y una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo y luego un pobre judío viene y dice ¿cuál de ellos es su Dios? ¿cuál es el Padre el Hijo o el Espíritu Santo? ellos son tres en uno la Biblia dice que eran uno Jesús era una casa en la que Dios vivió la Biblia dice eso en primera de Timoteo 3.16 sin contradicción eso es argumento grande es el misterio de Dios porque Dios fue manifestado en la carne visto de ángeles recibido y predicado creído y recibido en gloria Dios fue la Biblia dice su nombre será llamado Emanuel lo cual es por interpretación Dios con nosotros la Biblia dice que Jesús que en Él moró la plenitud de la Deidad de Dios corporalmente como dijimos la otra noche Dios en el principio era Espíritu y entonces de Dios salió el Logos o la Teofanía la cual era en forma de un hombre llamado el Hijo de Dios prefigurado él vino a la tierra en un cuerpo de carne aún antes que él viera en Jesucristo ahora traguese eso de una vez hermano yo se lo probaré a usted cuando cuando Moisés lo vio él dijo permíteme ver tu forma señor y Dios lo escondió en una roca y cuando él pasó él dijo que era la parte de atrás de un hombre eso era esa Teofanía exactamente luego esa Teofanía tuvo que hacerse carne no otra persona sino la misma persona tuvo que llegar a hacer carne para quitar el aguijón de la muerte al igual que una abeja cuando aguijonea ella deja un aguijón y él nunca dejó eso él podía meter un aguijón en la carne humana porque es pecado pero hermano cuando él aguijoneó esa carne de Manuel él perdió su aguijón sí señor él puede zumbar pero ella no tiene aguijón con razón Pablo cuando ellos fueron a cortarle su cabeza dijo oh muerte dónde está tu aguijón tú puedes zumbar y resumbar tanto como quieras sepulcro en dónde está tu victoria pero gracias a Dios quien nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo allí lo tienen ustedes se requirió a Dios vivo para hacer eso él vino y fue manifestado en carne él regresó otra vez en el espíritu usted dice hermano usted nunca nos ha dicho todavía cuando Dios fue hecho carne antes que él viniera en Cristo cuando Adán estaba sentado bajo su tienda un día vinieron dos ángeles y Dios caminando hacia él en carne humana ellos tenían polvo en sus ropas y estaban calzados y ellos se sentaron y Adán salió y tomó el becero de la vaca y lo mató e hizo algunos bistecs de cordero salió y le dijo a Sara que cogiera algo de harina de maíz y la cerniera e hiciera algunos panes y cogió algo de leche de la vaca e hizo algo de mantequilla y la llevó allá y la puso allí y Dios comió aleluya esa es la razón mi fe espera en ti cordero que en la cruz piensan ustedes que eso es una cosa difícil para Dios Dios quien hizo todo el potasio y el calcio y todo el mundo él descendió para visitar a Abraham él dijo piensas tú que lo ocultaré de ti viendo que tú eres el heredero del mundo amén yo no lo ocultaré de ti Dios solo tomó nosotros estamos hechos de seis elementos él solo tomó algo de potasio y algo de calcio algo de petróleo y luz cósmica hizo métete en eso Gabriel un cuerpo métete en eso ajenjo él se metió en él dos ángeles del cielo Dios alargó su mano y cogió una mano llena de eso él mismo se metió en eso bajó y tuvo hambre bendito que de eso hermanos adventistas que no comen carne vamos a entrar en eso después de un momento Dios todopoderoso Jehová investiguen si ese mismo nombre no está traducido lo mismo que el de la salsa ardiendo aleluya y cuando él se paró en la tierra él dijo antes que Abraham fuera yo soy el mismo de la salsa ardiendo correcto el ojín vean si no es el mismo él era el que estaba en la salsa ardiendo él era aquel aquí en la presencia de Abraham en un cuerpo de carne que comió el becerro y bebió la leche de la vaca y comió mantequilla en los panqueques bendito sea el santo nombre de Dios caminó allí y dijo yo no me iré y él tenía su espalda volteada él dijo Abraham yo voy a visitarte y tú vas a traer ese hijo tú tienes 100 años de edad ahora y Sara tiene 90 y Sara en la tienda se rió él dijo que hizo a Sara reírse detrás de él la tienda entre ellos Abraham preguntó Sara te reíste no no me reí él dijo si tú te reíste qué clase de telepatía es esa qué clase de mente leyendo era esa él hace lo mismo hoy él es Jehová Jirey Jehová Rafa el mismo ayer hoy y por los siglos él nunca falla mírenlo a él ahí estaba parado caminó y habló con Abraham y se desvaneció en su vista y el gran patriarca Abraham dijo que él habló cara a cara con Dios Elohim el mismo Dios lo captaron no tres personas hermano tres oficios de la misma persona en el principio era el mismo él era esa gran fuente espiritual en donde toda la verdad todo el amor toda la paz todo lo que era puro estaba en esta fuente empezó a formar un cuerpo una teofanía la clase de cuerpo a la que nosotros vamos no un cuerpo glorificado sino algo como un cuerpo angelical tiene forma figura cada vez que veo un árbol yo pienso ese árbol es un negativo hay un positivo en alguna parte ese árbol fue hecho de algo una inteligencia lo hizo y todo lo que esta tierra hace es reflejar lo celestial la Biblia así lo dice y si hay un árbol aquí que tiene que perecer hay uno en gloria que no perecerá si yo veo a un hombre yo veo a una parejita joven amorosa un hombre y su esposa caminando en la calle enamorados uno del otro que refleja eso bendito sea el nombre del Señor que hay una en el cielo que nunca perecerá si este tabernáculo terrestre se deshiciera tenemos uno ya esperando la teofanía entonces catus de la eternidad el gran espíritu morando en el hijo Jesús Jesús morando en la iglesia en aquel día sabrás que yo estoy en el Padre el Padre en mí y yo en vosotros todo lo que Dios sea lo vertió en Jesús todo lo que Jesús era lo vertió en la iglesia allí lo tienen ustedes yo en el Padre el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí hay un allí está el cuerpo es el problema con la iglesia ellos han sido enseñados en una clase de doctrinita insignificante afeminada de viejas corriendo de aquí y allá y teniendo cenas de sopas y fiestas de barajas con razón tenemos el montón de confusión que tenemos nosotros no necesitamos programas de niños y cenitas de sopa lo que necesitamos es un evangelio antiguo recio y hombres de té con la espada desenvainada allí y retando es lo que necesitamos hoy no alguna teología trivial y alguna teoría hecha por algún grupo de hombres nosotros necesitamos el evangelio recio predicado en la luz y en el poder y demostración del Espíritu Santo fíjense aquí ahora otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día pero queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas muy bien en donde vamos a leer en Mateo el vigésimo el capítulo onceavo versículo veintisieteavo todas las cosas me fueron entregadas a mí fueron entregadas por mi padre mejor dicho y nadie conoce al hijo sino el padre muy bien ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar ven no es cuanto usted aprenda y cuanto el obispo quiera que usted sepa es cuanto Dios quiere que usted sepa si usted no puede ver esta revelación no le pregunte al obispo pregúntele a Dios no le pregunte a su pastor pregúntele a Dios el hijo lo revela a él el pronombre personal escuchen esto nos va a sorprender aquí está el mandamiento Pablo dijo si hubiera dejado otro día él hubiera hablado de él pero aquí está lo que él dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré sabat reposo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis sabat para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga fíjense lo que Pablo dijo porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día otra vez termina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeréis hoy su voz no en tu sky vuestros corazones por tanto queda escuchen ahora el versículo noveno por tanto queda un reposo un sabat para el pueblo de Dios porque él el hombre o la mujer que ha entrado en su reposo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os daré reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas usted pudiera tener 20 años de edad usted pudiera tener 30 años de edad usted pudiera tener 50 años de edad pero en el momento que usted escuche la voz de Dios tocando su corazón no lo endurezca entonces entre aquel que oye mis palabras cree en el que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación pero ha pasado de muerte a vida un momento hermano ¿qué sucede? usted recibe el Espíritu Santo Cristo entra en usted ¿es correcto eso? abran conmigo a Isaías el capítulo vigésimo octavo y leamos Isaías el capítulo vigésimo octavo veamos lo que el profeta dijo acerca de ello Mateo 28 en el versículo octavo aquí está la situación de los últimos días tenemos que terminar en un momento porque todas las mesas están llenas de vómito hasta no haber lugar limpio lugar limpio permítanme parar por un momento como Ernie dijo la otra noche él estaba hablando de alguien Ernie Fandler este hermano aquí de Suiza él dijo paré y dejé que penetrara yo quiero que esto penetre hasta no haber lugar limpio porque todas las mesas estarán llenas de vómito y con un perro que vuelve a su vómito y un cerdo a su sieno así regresa la gente ¿cuál es el problema con ustedes metodistas? ustedes solían tener la luz ¿qué sucedió? Dios se la quitó de sus manos y se la dio a los nazarenos ¿qué pasó con ustedes nazarenos? ustedes en un tiempo tenían luz Dios se la quitó de sus manos y se la dio a los pentecostales correcto ustedes iglesia de Dios y el resto de ustedes pueblo de la santidad porque ustedes rechazaron la luz ustedes mismos se denominaron y dijeron nosotros no creeremos más que esto Dios siguió adelante y les mostró que él tenía pueblo que lo seguiría ¿qué les sucedió a ustedes pentecostales? ustedes tenían la luz Dios se la quitó a ustedes la columna de fuego siguió adelante cada vez que la columna de fuego se movió la iglesia se movió con ella y cuando Lutero se organizó fuera de la iglesia católica su propia iglesia la columna de fuego se movió y Wesley se movió con ella Wesley se organizó e hizo su denominación y la columna de fuego se movió y los nazarenos se movieron con ella los nazarenos se organizaron y la iglesia de Dios se movió con ella y dijeron que ellos no eran una denominación pero si lo eran entonces ¿qué sucedió? la siguiente cosa que sucedió los pentecostales vieron el fuego y salieron ¿y qué hicieron? hicieron una doctrina de hablar en lenguas y la organizaron todos tenían que hablar en lenguas antes que ellos recibieran el Espíritu Santo entonces Dios se movió y los dejó sentados en donde ustedes están ¿qué sucedió con ustedes unitarios? encontraban el bautismo en el nombre de Jesús hicieron una doctrina de ello y ustedes mismos se separaron del resto de ello y Dios se movió y los dejó sentados ahí ¿correcto? ¿qué sucedió con ustedes? asamblea de Dios el antiguo concilio general ustedes hicieron una organización de la suya y Dios se movió y los dejó sentados ahí ustedes no son más que un montón formal y frío como el resto de ellos lo son y la columna de fuego continúa moviéndose aleluya todas las mesas están llenas de vómito miren en la cena del Señor que barbaridad ellos aún yo estuve en un lugar en el que ellos toman una barra de pan viejo y se supone que el pan debe de ser hecho sin levadura y ellos lo pasan a pecadores fumadores de cigarrillos prostitutas rameras mientras ellos tengan sus nombres en el libro y ustedes bautistas aún la llaman comunión cerrada ahora bien ustedes bautistas no cacarían tanto Dios les quitará su silbato eso es exactamente lo correcto usted no será capaz de silbarlo comunión cerrada ustedes mismos se separaron pareciendo ser más santos que los demás recuerden este es un tabernáculo bautista y eso es lo que obtienen ustedes mismos se organizan o ustedes dicen nosotros no somos una organización si ustedes lo son seguramente que lo son ustedes dicen nosotros somos un compañerismo si a cualquiera que entra por la puerta y enseña solamente de la manera que ustedes lo creen está bien pero uno ustedes ustedes no lo echarían fuera pero lo excomulgarían de su hermandad eso es exactamente lo correcto o ustedes tienen una manera de hacerlo también Dios tiene una manera de hacerlo pero la iglesia de Dios seguirá adelante la columna de fuego no aceptará eso todas las mesas están llenas de vómito ahora escuchen ahora esto los va a sorprender a ustedes por un momento escuchen mientras leo la palabra ¿quién era este? el profeta Isaías todas las mesas están llenas de vómito hasta no haber lugar limpio comiéndose como perros vienen a la iglesia mujeres con cabello corto su pelo estilizado con pantaloncito corto ven a los hombres en la calle y salen a cortar la grama jovencitas quieren oír que alguien les dé ese silbido de perro o de lobo o lo que sea ustedes no lo echarían fuera pero lo excomulgarían de su hermandad eso es exactamente lo correcto o ustedes tienen una manera de hacerlo también Dios tiene una manera de hacerlo pero la iglesia de Dios seguirá adelante la columna de fuego no aceptará eso todas las mesas están llenas de vómito ahora escuchen ahora esto los va a sorprender a ustedes por un momento escuchen mientras leo la palabra quien era este el profeta Isaías todas las mesas están llenas de vómito hasta no haber lugar limpio comiéndose como perros vienen a la iglesia mujeres con cabello corto su pelo estilizado con pantaloncito corto ven a los hombres en la calle y salen a cortar la grama jovencitas quieren oír que alguien les dé ese silbido de perro buldog o de lobo o lo que sea ustedes saben oh ustedes piensan que son bonitas no es así y ustedes hombres andando en la calle con un puro en su boca y siendo un diácono en la directiva ustedes se miran como un toro tejano descornado y luego ustedes piensan que son algo eso es exactamente lo correcto con razón todas las mesas van y toman la comunión y actúan como si ustedes fueran algo y engañan y roban y mienten durante la semana ¿qué es lo que pasa con ustedes? todas las mesas están llenas de vómito oh yo tomo la cena del Señor seguro lo hacemos en nuestra iglesia Jesús dijo que nos resultaría en los posteriores días si tomábamos la cena del Señor pero aquel que come y bebe indignamente come y bebe condenación para sí mismo no discerniendo el cuerpo del Señor porque por esta causa muchos están enfermos y débiles entre ustedes y muchos están muertos iglesias viejas formales y muertas el Espíritu de Dios se ha ido de ustedes la columna de fuego no está allí ya más ustedes niegan sanidad divina ustedes niegan la resurrección o ustedes dicen Él resucitó de los muertos históricamente pero ¿qué de Él siendo el mismo hoy? si Él resucitó de los muertos ustedes dicen oh eso no es así ahora bien allí lo tienen ustedes tienen la resurrección de la manera que ustedes la quieren y Dios la tiene de la manera que Él la quiere pero la cosa es que la Biblia dice lo que sabemos es la verdad que Él confirmará la palabra y estas señales que yo hago vosotros haréis lo mismo y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos eso es lo que la palabra dice ahora bien ¿qué es el sábado? todas las mesas están llenas de vómito y no hay ninguna limpia ¿a quién se enseñará ciencia? no conocimiento mundano conocimiento espiritual ¿a quién se enseñará ciencia? ¿o a quién se hará entender doctrina? oh bendito Dios nuestra organización no cree esto ellos no tolerarían esto qué importa lo que su organización cree pero qué dice la palabra de Dios al respecto ah bueno nuestros pastores usted sabe son educados oh seguro seguramente tienen tanta educación que ellos sacaron a Dios del asunto verdaderamente porque usted puede decirle la palabra y ellos le darán la vuelta y dicen bueno yo no creo que es de esa manera oh cobarde déjeme decirle a usted miren aquí ¿a quién se enseñará doctrina? ¿a los detetados? ¿a los arrancados de los pechos? el otro día un vecino mío vino y dijo Billy un cierto pastor aquí en la ciudad la persona más amorosa que usted alguna vez ha visto dijo mi esposa y yo estábamos sentados con nuestras pijamas puestas como a medianoche y ese pastorcito entró y él él bebió café con nosotros y se fue a la casa del otro vecino y los saludó de manos ellos estaban teniendo un jueguito de baraja y él se sentó y jugó baraja con ellos dijo oh eres la personita más sociable que usted haya visto alguna vez dijo oh lo amamos no nos deshiciéramos de él por nada me quería ir sorprendido por un momento yo pensé bueno dijo oh no piensa usted que cada iglesia necesita un hombre como ese yo no pude contestar eso él dijo en otro lugarcito dijo ellos tenían un lugar tan bonito este ministro y su esposa gente encantadora salieron y lidiaron tanto con los niños hasta que establecieron una escuela bíblica y dijo ellos tenían tantos que simplemente sobrepasó el cupo de la casa con los niñitos dijo caray él puede contar toda clase de pequeñas historietitas a los niñitos yo dije eso está bien eso está demasiado bien yo regresé acababa de venir de Canadá y yo pensé aquí estoy hermano el pueblo me pregunto que es lo que pasa conmigo yo no hago eso fui a lavar mi automóvil y pensé Dios estoy llegando a ser un hombre viejo y aquí estoy yo he luchado yo he llorado he rogado y todo lo que recibo es una blasfemia grande todo dejar que alguien diga algo malo acerca de usted ah el viejo aleluya algo como eso yo pensé acerca de eso y una voz vino a mi diciendo esos hombres están bien si ellos hacen eso pero yo nunca te llamé para hacer eso yo te llamé para que tomes la espada y te pares allí como Josué y retes hermano no juguetear con cierta sociedad o alguna organización eclesiástica sino retar al diablo pararse en el frente de batalla hacer que el bien sea bien y el mal mal predicar la palabra y saber quien es el que tiene fe para creerla exponla sin rodeos me apresuré el automóvil sin parar yo dije gracias señor gracias señor entonces me sentí bien está bien señor yo la agarraré un poquito más apretada y quiero morir con ella en mi mano a quien se hará entender doctrina escuchen mesas llenas de vómito a los destetados a los arrancados de los techos ahora fíjense porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo este es el reposo dar reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron oír la palabra pues de Jehová les será alguien la predicó mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón sobre renglón línea sobre línea un poquito ahí otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados enlazados y presos ¿cuál es el reposo? ¿cuándo vino el reposo? cuando el pueblo habló en otras lenguas y tenía labios de tartamudo labios de tartamudo ellos no hablaron nada tartamudearon ¿cuándo sucedió eso? en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino ese es el reposo el Espíritu Santo Jesús dijo venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo les daré reposo yo les daré vida vida eterna soy la vida propia de Dios Dios entrará en usted y será una parte de usted Él le dará un nacimiento y lo hará un hijo y una hija ahora fíjense ese fue el tercer reposo que Él dio el primero Dios lo recibió de su obra el segundo Israel lo recibió en la ley el tercero la iglesia lo recibió como una parte de Dios tres es el número de vida ¿cuántos saben eso? cada vez que ustedes vean tres es vida fíjense cuando Dios creó la tierra en el tercer día fue la vida ¿cuántos saben eso? el tercer día vino vida allí en el tercer día de la creación la Trinidad el Padre estaba por encima del pueblo en la columna de fuego el Hijo era un hombre quien habló al pueblo y los preparó el Espíritu Santo era el tercer paso el cual era el Espíritu Santo Dios en el pueblo vida Padre Hijo el reposo de Dios el reposo de Israel y el reposo de la iglesia el guardar el Sábado así que si usted nunca ha recibido el Espíritu Santo todavía usted nunca ha entrado en el reposo de Dios usted no tiene que decir ah yo no pudiera yo quiero fumar yo simplemente no pudiera yo soy un cristiano yo realmente no quiero beber porque yo yo soy un cristiano simplemente no puedo no quiero beber pero sin embargo me gustaría si usted codicia mujeres si usted hace todas estas cosas impías usted nunca ha entrado en ese periodo de reposo todavía nunca ha entrado en su reposo y cuando usted entra en este reposo usted cesa de sus propias obras mundanas como Dios cesó de las suyas porque usted es una parte de Dios usted reposa eternamente ahí lo tiene usted ese es el sábado venid a mí todos los que estáis trabajados hoy él determina un cierto día después de tanto tiempo por medio de David cuando oyere y su voz no andores cae vuestros corazones solamente una o dos palabras más aquí ahora y terminaremos porque el que ha entrado en el reposo de Cristo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas en el séptimo día las suyas pudieron haber sido en el año treintavo en el año cuarentavo en el quinto año el que haya sido usted ha cesado de sus obras como Dios de las suyas eternamente usted ya no quiere malas cosas del mundo el mundo está muerto para usted ahora el versículo onceavo ahora pongan atención procuremos pues entrar en aquel reposo no este no este pero este para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia que es la columna de fuego está aquí el ángel del señor está con nosotros él está haciendo las mismas cosas que dijo que él haría y la gente tropieza y dice ahora ah bueno yo pienso que eso está bien eso está muy bueno o yo pienso que está bien tenga cuidado que no caiga usted en la misma trampa de incredulidad usted tómela con todo su corazón fíjense porque la palabra de dios no la doctrina de la iglesia la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos escuchen y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y escuchen y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿qué era eso? el espíritu santo puede venir y decir usted hizo cierta y cierta cosa y usted hizo esto e hizo eso usted tiene esta clase de enfermedad y eso si usted hace esto bien usted hará eso ve discernidor de los pensamientos y la gente dice ¿qué es eso? ah eso es telepatía mental ah eso es una él es un adivinador ¿ven lo que quiero decir? es un mundo malo adulterino que no conoce a Dios ella es viva eficaz más poderosa que una espada de dos filos y desierne los pensamientos y los intentos del corazón ahora bien ¿quién es el que conoce los intentos del corazón? Dios usted dice bueno la Biblia dice que la palabra de Dios la palabra de Dios es Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios disierne los pensamientos Abraham tenía su espalda volteada y así también Dios tenía su espalda volteada hacia la tienda y Sara se rió y Dios se volteó y dijo ¿por qué se rió Sara? un discernidor de los pensamientos del corazón quiero que eso penetre bien entonces cuando esa clase de ministerio se levanta el que Dios prometió en los últimos días que sucede es telepatía mental que no lo llamaron ellos mismos al señor Belzebú él dijo si ellos llamaron al maestro de la casa Belzebú cuánto mucho más llamarán a sus discípulos yo los amo eso demuestra que ustedes están lo suficientemente interesados ustedes no tienen que venir a un edificio con aire acondicionado para oír el evangelio ustedes están lo suficientemente ambientos para venir a un lugar como este Dios nunca nos permitiría edificar algo más que esto lo queremos de esta manera solamente una chocita pero esa es de la manera que lo queremos Dios no habita en lo atractivo Dios habita en humildad a nosotros nos gusta de esta manera estamos contentos de venir ustedes también lo están de sentarse en un lugar como este no importa cuán caliente está cuánto suda en su traje nuevo en su vestido nuevo eso no tiene ninguna importancia ustedes están escuchando vida eterna la palabra de Dios que conoce los pensamientos de su corazón la columna de fuego que estaba sobre los hijos de Israel está aquí en esta noche sobre nosotros yo pudiera retarlos no hay un hombre que pudiera pararse aquí bajo el poder del Espíritu Santo sin que yo simplemente lo divulgue diciéndole a él lo que era correcto ahí lo tienen ustedes que es que es es el mismo espíritu que yo a los hijos de Israel a su reposo y ellos cayeron debido a incredulidad no caigan ustedes esta es la última oportunidad padre hijo y Espíritu Santo vida viene a través de eso justificación Martín Lutero todavía una forma de religión santificación Martín Lutero Juan Wesley el bautismo del Espíritu Santo luz justificación es creer santificación es el limpiamiento el Espíritu Santo es la llenura es vida no a través de la edad luterana ellos lo tenían en una forma no a través de la edad Wesleyana ellos lo tenían en una forma pero esta es la edad cuando el Espíritu Santo mismo viene y si ustedes no lo han recibido ¿cómo pueden ustedes creer milagros? eso requiere a Dios en ustedes para creer ustedes actúan como Dios ustedes saben como Dios ustedes piensan como Dios la Biblia dice que ustedes son menores dioses menores Jesús así lo dijo porque ustedes son una parte de Dios de la misma manera que yo soy un grana menor y ustedes son una porción de lo que ustedes sean y es porque sus padres son ese nombre la naturaleza que ustedes tienen es porque sus padres son de esa manera es porque ustedes nacieron de ellos y la razón que ustedes creen en Dios y creen en milagros y señales y maravillas es porque ustedes son hijos e hijas de Dios ustedes reciben vida la vida viene en el tercero muy bien cuando Jesús subió a la montaña a todas partes que él iba él se llevaba a Pedro Jacobo y a Juan tres testigos el tres es el número de vida lo captan amor gozo paz ahora bien vayamos rápidamente ahora al final del capítulo rápidamente mientras que leemos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y disierne aún las las intenciones del corazón y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta hermano no hay una mosca que pudiera pararse en un poste sin él saberlo todas las cosas están desnudas hermano él sabe cada cosa que usted ha hecho cada pensamiento que usted alguna vez pensó eso es lo que él es nosotros creemos en él de esa manera y cuando Dios entra en nosotros y nos establece en la iglesia él pone dones y cosas en la iglesia para operar su ser si Dios es ese Dios infinito entonces él sana a los enfermos él puede levantar a los muertos él puede limpiar a los leprosos hacer que el ciego vea él puede dar visiones él puede hacer toda clase de estas cosas obrando a través de su iglesia porque es Dios en usted allí tiene a la iglesia como esa iglesia llega a ser una iglesia por unirse no señor por un saludo de manos no señor por un bautismo de agua no señor por membresía no señor como lo logra usted por un mismo espíritu todos somos bautizados en un cuerpo allí lo tienen ustedes romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación no condenación mundana ellos no pueden acusarlo de nada ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no aman conforme a la carne sino conforme al espíritu allí lo tienen ustedes eso es como juzgar su vida cristiana eso es como saber que ustedes han entrado en ese reposo el mundo no los molesta ya más seguramente ustedes lo ven y se alejan de él ustedes tienen algo mejor en que pensar allí lo tienen ustedes ninguna condenación así es como nosotros entramos en el cuerpo y ustedes están seguros para siempre la Biblia lo dice así miren aquí en Hebreos el capítulo décimo él dijo pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio bendito sea su santo nombre porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre aleluya no para el siguiente ideamiento sino para siempre las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas nosotros estamos caminando en la luz la luz hermosa los pájaros cantan diferente mirando a esta alcohólica sentada aquí hace como unos cinco años creo yo Rosela con los ojos hinchados caminando las calles de Chicago borracha contorneándose entrando en toda clase de pecado que había allí borracha y metida en cada cosa que podía estar y una noche el Espíritu Santo que es más vivo y más eficaz que una espada de dos filos dijo mujer tú eres una alcohólica aleluya si ese no era el mismo Dios que estuvo allá muy atrás en el pasado quien supo que Sara se rió por detrás de él yo no sé lo que él es en la audiencia de arriba a otra mujercita él fue y la encontró y la llevó allí dijo tú eres una drogadicta como diciéndole los pensamientos de la mente y grandes ministros aristocráticos sentados allí que tienen evangelismo por todo el mundo con sus manos cruzadas en camisetas pensaban que no los conocíamos como que podían sentarse en una reunión como esa y que Dios no revelaría quienes eran ellos sentados allí mirándose diferentes como si ellos fueran alguien más el Espíritu Santo supo quienes eran y ellos sentados allí y en sus corazones pensaron que era telepatía mental no saben más de Dios que un otentote sabría de un caballero egipcio correcto ellos lo conocen por la letra pero no por el Espíritu la letra mata pero el Espíritu da vida eso es esa es la idea viva y más eficaz que una espada de los filos un discernidor de los pensamientos del corazón escuchen fíjense y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desduda y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por tanto teniendo un gran sacerdote escuchen ahora para los enfermos que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra confesión retengamos eso no significa solamente manteniéndonos testificando si usted no vive la vida usted no está reteniendo usted está viviendo una cosa hipócrita usted está mejor le variara si usted estuviera afuera y solo decir que usted es un pecador y olvidarse de ello no profese ser un cristiano y vive otra cosa usted es la piedra tropiezo más grande que el mundo alguna vez ha tenido si usted es un pecador admítalo y siga adelante haga las cosas bien con Dios si usted es un cristiano retenga su confesión quédese allí y fíjese en esto ahora yo quiero llegar a esto antes de irnos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado escuchen acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro bendito sea el nombre de Dios escuchen bautistas presbiterianos luteranos ustedes me van a hacer esta pregunta Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia yo sé que ahí es a donde ustedes siempre van eso es verdad que más puede un hombre hacer sino creer en Dios eso es exactamente lo correcto eso es todo lo que él puede hacer pero cuando yo reconoce esa fe él le da a usted el Espíritu Santo ahora que hago hermano Brana grito no necesariamente hablo en lenguas no necesariamente usted puede gritar y hablar en lenguas ambas cosas y toda vivir como un pagano todavía usted codicia a las mujeres usted puede todavía fumar y beber y todo lo demás yo he visto a gente hablar en lenguas y salir y hacer algunos de los tratos más sucios y más suecos que yo alguna vez he visto yo los he visto gritar y llorar lágrimas de cocodrilo y robar todo lo que esté a su alcance yo los he visto salir y voltear con cada muchacha que va por la calle esa es una buena señal que usted no lo tiene correcto pero hermano cuando usted pasa de muerte a vida todas esas cosas están muertas y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús si usted ve algo mal usted orará por ellos Señor ten misericordia si usted ve problemas en lugar de ir y chismorrear y tratando de hacerlo peor usted tratará de ir a esa persona y enderezarlo y aquietarlo rápidamente ese es el Espíritu de Dios en usted si usted hace un error usted está sujeto a ello si usted hace un error usted lo corregirá rápidamente no deje que se ponga el sol en su ira así es como usted sabe que usted ha pasado de muerte a vida usted tiene amor paz gozo paciencia benignidad bondad paciencia nosotros tenemos un gran sacerdote sentado en el cielo listo para hacer intercesiones sobre nuestra profesión que es es cuando Jesús regresó a Logos la columna de fuego que dio a los hijos de Israel sentado en la presencia de esa gran fuente el arco iris de luz que sale los siete espíritus perfectos un espíritu y amor perfecto ahora fíjense lo primero es amor perfecto eso es el amor de Dios puro sin adulteración luego lo que sigue es amor filio ese es el amor que usted tiene por su esposa y sus hijos después baja a lo que es amor lujurioso lo siguiente es amor impío y así sigue bajando hasta que suciedad sigue pervirtiéndose pervirtiéndose y todo lo que tuvo un principio tiene un fin y todo eso será quitado y no habrá recuerdo de ello en lo absoluto y regresará otra vez a lo perfecto algún día y la única manera usted no puede parar aquí a medio camino subir aquí usted tiene que estar dentro todo el trayecto confiando descansando completamente en la salvación que Jesucristo le dio a usted por fin hay un espíritu de honestidad que proviene de Dios esa es la fuente la fuente de Dios eso es honestidad lo que sigue es un hombre que hará una buena obra por su vecino lo que sigue es el sujeto que usted tiene que vigilar lo que sigue es un sujeto que es un ladrón lo que sigue es un sujeto que es un asesino ven como se pervierte hasta el final pero todas esas cosas hablan de lo real por eso es que yo digo que cada vez que ustedes ven a una persona que está ustedes ven a una parejita caminando por la calle enamorados tal vez ellos tengan 80 años de edad eso habla solamente de que en el cielo hay una pareja joven que los representa en el cielo si este tabernáculo terrestre se deshiciera tenemos uno allí si ustedes ven a un hombre que está engañando robando mintiendo solo recuerden que su parte está esperando por él en el infierno su lugar en donde él será atormentado en la presencia de Dios y de sus santos ángeles con fuego y azufre él será atormentado allí no para siempre él no puede ser atormentado para siempre para siempre no significa todo por todo el tiempo eternidad es para siempre eternidad es no tiene principio o fin pero para siempre es un espacio de tiempo la Biblia dice por siempre y conjunción para siempre Jonás dijo que él estaba en el vientre de la ballena para siempre es un espacio de tiempo pero miren solamente hay una vida eterna y esa es Dios y si ustedes van a ser atormentados para siempre y nunca pueden morir ustedes tienen vida eterna ustedes no pueden ser atormentados eternamente ustedes pudieran ser atormentados por unos 100 millones de años en la presencia de Dios y sus santos ángeles con fuego y azufre yo no sé cuán largo es su juicio pero finalmente tiene que llegar a un fin porque tuvo un principio y Dios por sí mismo tiene vida eterna aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió no tiene vida para siempre tiene vida eterna esa vida que empieza no nada de aquí sino allá arriba vida eterna soy la propia vida de Dios desciende y habita en el hombre y él es eterno con Dios y no puede morir eso es lo que la palabra dice solo piénsenlo hay dos vidas eternas ustedes no pudieran contestar eso pudieran hay una vida eterna y esa es la vida de Dios esta otra clase de vida no importa lo que es tiene un fin y todo lo que tuvo un principio tiene un fin pero todo lo que no tuvo principio no tiene fin y Dios dijo que él nos daría vida eterna sin principio fuimos hechos simplemente una parte de él y de hecho la vida que está en nosotros no fue traída aquí por naturaleza humana la naturaleza nos dio un espíritu pero ese espíritu murió y nosotros recibimos el espíritu de Dios gloria a Dios ¿fue Dios un hombre? seguramente hagamos al hombre a nuestra propia imagen ¿qué era Dios? una teofanía un cuerpo y allí Dios el hombre fue hecho así de esa manera y fue puesto a cargo del jardín pero no había hombre en los sentidos para que labrase la tierra entonces él creó al hombre del polvo de la tierra en el plano de la vida animal y ese hombre labró la tierra y el hombre cayó por trasgresión correcto y Dios la teofanía descendió y se hizo carne y habitó entre nosotros para eliminar al hombre así que no es nada de lo que usted puede hacer usted es un pecador para empezar usted fue formado en iniquidad usted nació en pecado vino al mundo hablando mentiras usted nació aquí en este mundo por un deseo sexual de su padre y de su madre y usted está en camino al infierno a mano poder a mí no me interesa lo que usted haga usted pudiera nunca haber mentido robado haber guardado cada mandamiento y todo lo demás y usted irse al infierno como un pájaro a su nido pero de la única manera que usted puede vivir otra vez es aceptar el Espíritu Santo la vida eterna de Dios que lo hizo lo que usted es en el principio cuando el Espíritu Santo dio su calor a la tierra no había nada más que erupción volcánica una florecita de pascua salió y Dios dijo eso se mira bonito sigue dando tu calor las flores salieron la grama salió los árboles salieron los pájaros salieron volando del polvo los animales salieron un hombre salió ahora bien como fue hecho por el calor del Espíritu Santo juntando estos materiales potasio calcio haciendo las flores haciendo los animales haciéndolos a ustedes y ahora ustedes tienen un libro albedrío Dios les da el calor a ustedes y les dice escuchen mi voz no endurezcáis vuestro corazón como en los días de la provocación él desciende aquí predica la palabra el evangelio predicado a ellos no les no tenían fe dentro de ellos así que no les aprovechó ellos lo escucharon pero ellos no lo creyeron Dios descendió y les mostró a ellos una columna de fuego demostró por sus profetas señales y maravillas que él estaba con él ellos no lo creyeron o les gustaba ver los milagros les gustaba escuchar al profeta pero en cuanto a creer no lo hicieron sus vidas probaron que no lo hicieron ahora bien él dijo no caigáis ante ese mismo ejemplo de incredulidad porque en estos últimos días a la iglesia gentil Dios les ha aparecido otra vez la misma señal las mismas maravillas la misma columna de fuego vindicada probada no endurezcamos nuestros corazones y caigamos en esa tentación de allá atrás de incredulidad porque nos pudiremos en la tierra y eso será el fin de todo y cuando el Espíritu Santo toca su corazón después de tanto tiempo cuando escuche mi voz no endurezcáis vuestros corazones dice hijos míos esa es la verdad no miran al mensajero escuchen el mensaje créanlo no endurezcáis vuestros corazones como los días de la provocación cuando usted escuche su voz no endurezca su corazón entonces diga a usted sí señor yo lo creo entonces usted entra a vida el Espíritu Santo entra en usted su espíritu viejo muere el que lo hace codiciar y odiar y maliciar y enemistar y aborrecer y todas esas cosas mueren y usted se llena de amor gozo paz descanso no importa cuánto soplen los vientos todo está bien mi ancla siempre firme está en cada alta tempestad mi ancla siempre firme está Cristo es la roca eternal todo lo que es eternal es movedizo un arenal ahí lo tienen ustedes como Eddie Pruth escribió esa famosa alabanza todos los otros terrenos todas las denominaciones todos los creos todas las doctrinas desvanecen Cristo usted dice bueno yo sé la Biblia usted no obtiene la vida sabiendo la Biblia yo sé mi catecismo usted no obtiene la vida sabiendo su catecismo bueno yo soy cristiano usted no obtiene la vida profesando cristianismo usted recibe vida conociéndolo a él conociéndolo a él usted recibe vida entonces usted entra en su reposo usted cesa de sus obras como Dios de las suyas usted se ha hecho un hijo de Dios un participante de Dios y si ese si ese Espíritu Santo lo corteja y usted le responde el cortejo y dice sí señor o lo arrulla lo arrulla venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados yo os haré descansar y usted dice ah yo estoy joven yo tengo oh mi pastor no todo lo que tengo que hacer ve usted nunca lo encontrará pero cuando usted dice sí mi señor yo escucho tu voz yo no endurezco mi corazón no importa señor es tu palabra y yo te creo tómame Jesús tal como soy sin una excusa pero por esa tu sangre que fue derramada por mí y allí yo prometo creer oh cordero de Dios eme aquí ponga sus manos sobre su cabeza moribunda diga señor yo soy un pecador y tú me llamaste todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí y lo resucitaré en los posteros días sí señor eme aquí yo no endurezco mi corazón como ellos lo hicieron en la provocación yo verdaderamente creo entonces que hace él él le da su vida soy vida eterna y si Dios pudo resucitarnos del polvo de la tierra de donde provenimos provenimos del polvo todo lo que ustedes ven provino del polvo y si Dios pudo hacerme lo que yo soy hoy sin tener ninguna opción solo porque su deseo fue de hacerme y darme la oportunidad de encararme con el calvario y hacer mi decisión y yo hice mi decisión y creí en él cuanto mucho más él me resucitará si él me hizo lo que yo soy sin tener ninguna elección entonces yo hice una elección y lo acepté a él cuando él mismo puso sus manos y juró por él mismo que él me resucitará en los días posteros yo descansaré en la seguridad que tengo reposo no porque lo alabo en domingo y no porque lo alabo en el sábado eso no tiene nada que ver con esto yo lo alabo porque he entrado en su paz y reposo paz reposo amor gozo que la tormenta recién mi ancla está firme tiene usted esa experiencia en esta noche amigo mío que está sentado aquí en este tabernáculo caluroso usted no vino a escucharme a mí no usted vino a escuchar la palabra escuche mi amigo ahora bien si usted no tiene este reposo usted lo puede encontrar en estos momentos usted no tiene que venir aquí al altar quédese allí en donde usted está sea sincero y diga Cristo habla a mi corazón yo sé que está caluroso yo estoy yo estoy todo cubierto de sudor y sudoroso me siento terrible pero señor verdaderamente pudiera estar sudando de dolor peor que esto antes de amanecer y el doctor pudiera meñar su cabeza y decir es un ataque de corazón él se murió entonces que que entonces cuando el gran libro sea abierto que entonces ustedes han oído esa alabanza que entonces cuando los que rechazaron el mensaje se les pedirá que den una razón que entonces que entonces piénsenlo ahora muy concienzudamente mientras inclinamos nuestros rostros piénsenlo cuando los que están rechazando este mensaje en esta noche se les vaya a pedir que den una razón que entonces que entonces que entonces cuando el gran libro sea abierto que entonces cuando los que están rechazando este mensaje en esta noche a ustedes se les va a pedir que den una razón que entonces nuestro padre celestial todo esto está en tus manos ahora aquí está el verdadero sábado puesto delante del pueblo aquí está el ángel de Dios por los últimos años ha tronado alrededor del mundo críticos y todo lo demás han tratado de condenarlo pero cada vez tú mismo te pruebas ser Dios el mundo científico el mundo eclesiástico están ellos ciegos señor tal vez hay un aquí en esta noche que quisiera recibir su vista para continuar caminando hacia adelante y no tentar a Dios como en los días de la provocación no trata de tentarlo a él siendo bueno el domingo o guardar un cierto día o un cierto credo o pertenecer a una cierta iglesia pero quisiera salir y ser circuncindado en el corazón y recibir el Espíritu Santo y ellos lo desean a él por fe ahora ellos están tratando de aceptar a él en sus corazones están tratando de encontrar gracia de ti señor o ellos pudieron haber hablado en lenguas ellos pudieron haber gritado ellos todavía tienen el mismo temperamento viejo todavía tienen la misma malicia vieja todavía chismean y hablan y hacen cosas que ellos no deberían de hacer ellos no quieren eso señor que entonces cuando ese gran libro sea abierto y diga tales no entrarán en el reino sed pues perfecto como vuestro padre en el cielo es perfecto todo lo que no alcanza eso no entrará están ellos totalmente confiando en esta noche en el crucificado si no señor permite que ellos digan ese sí en estos momentos digan señor yo no hay emoción sino que yo siento algo muy adentro en mi corazón que algo me está diciendo que yo puedo hacerlo ahorita mismo por tu gracia y yo ahorita te estoy aceptando a ti como mi salvador personal yo estoy yo estoy rechazando todas las cosas del mundo y yo quiero entrar en tu reposo y yo creo que lo estoy haciendo ahorita yo creo que el espíritu santo me está metiendo directo en ese lugar mientras cada rostro está inclinado alguien se siente de esa manera ahorita levante su mano el espíritu santo está ahorita metiéndome en un lugar en donde no chismearé ya más Dios le bendiga yo no haré las cosas que mi temperamento se ha ido yo puedo vivir en paz y gozo y paciencia desde ahora yo creo que Dios me está hablando a mí que yo puedo hacerlo desde este momento en adelante por su gracia levantarían ustedes sus manos Dios le bendiga Dios le bendiga jovencita alguien más yo creo ahora no lo provoquen como en el día de la provocación no piensen que porque nosotros vamos a la iglesia el domingo o guardamos el sábado Pablo dijo ustedes que guardan días o lunas y demás me temo de vosotros la ley teniendo una sombra de las buenas cosas por venir y no la misma imagen de las cosas nunca pueden hacer perfecto al adorador pero Cristo lo hace a usted perfecto perfecto delante de Dios Él le quita su pecado quita la condenación de usted le da su amor y gozo entrarían en el reposo ahora alguien más levante su mano diga yo ya hice eso Dios le bendiga jovencita aquí a mi izquierda Dios bendiga al hombre sentado a mi derecha entrando en su descanso piensenlo ahora oren tal como soy señor sin ninguna petición no soy nada nada que pueda ofrecerte sino únicamente mi vieja vida pecaminosa gastada me recibirás me limpiarás me darás alivio porque yo prometo que creeré oh cordero de Dios en mi aquí yo vengo ahora creyendo que he pasado de muerte a vida porque aquí mismo en mi asiento yo te he aceptado como mi salvador y yo siento paz en mi corazón cinco han levantado sus manos habrá otro que se sienta de esa manera levante su mano si usted no es un cristiano acéptelo en estos momentos si usted profesa ser un cristiano y no ha sido esa clase usted es todavía un pecador no importa que vida usted lo que usted haya hecho o cuanto usted mismo trata de hacerse lo que usted hace no es aceptado es lo que él hizo su propia justicia no será aceptada si usted para de fumar solo porque usted dijo bueno vale más que deje de fumar porque yo profeso cristianismo Dios no lo acepta si usted deja de codiciar mujeres solo porque usted mismo se está esforzando a hacerlo Dios no lo acepta eso es algo que usted hace eso son obras es gracia lo que lo salva a usted ha venido Dios a usted y ha sacado toda la cosa de usted esa es la siguiente cosa usted dice yo me uní a la iglesia y tuve que dejar estas cosas yo no acepto eso nada de lo que usted pueda ofrecer él solamente acepta lo que Cristo da él le da a usted vida eterna y le quita la de usted lo recibirá en la tempestad borrascosa ven y ancla tu alma en el descanso eternal y di mi amado mío es yo he anclado mi alma muy bien ustedes que levantaron sus manos el mensaje ya se terminó adoremos ahora no vago en tinieblas ya más la tempestad puede a mi alma acechar pero en Cristo por siempre salvo soy todos ahora en adoración yo he anclado mi alma en el descanso en el descanso sábat no vago en tinieblas ya más la tempestad la tempestad puede a mi alma acechar pero en Cristo por siempre salvo soy brilla en mí relájense cierren sus ojos sienten ese espíritu dulce eso es adoración el mensaje terminó esto es adoración que la luz del faro brilla en mí brilla en mí oh Señor brilla en mí que la luz del faro brilla en mí cuánto se siente muy bien levante sus manos ese espíritu dulce humilde eso es ser como Cristo ser como Cristo ser como Cristo en esta vida yo quiero ser en mi jornada de aquí a la gloria yo solo anhelo ser como Él solo a la ven yo 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 Gracias.